Cuántas veces he tratado, hay de sacarte de mi mente Tu recuerdo está presente, dentro de mi corazón Si supieras que he llorado, por culpas de tus engaños Ya ha pasado casi un año, y aún no te puedo olvidar Y aún recuerdo tu sonrisa, y no me olvido de tus besos Y eso aún me tiene preso, preso de mi corazón Por las noches ya no duermo, por tu culpa estoy enfermo Pero ya no tengo tiempo, para sufrir más por tu amor Y no, ya verás que te voy a olvidar Y te voy de mi vida a sacar Y no podré perdonarte, si de mí te colastes Y mis labios, otros labios besarán Y por mí tú llorarás Y no podré perdonarte, si de mí tú te volastes Y mis labios, otros labios besarán Y por mí tú llorarás Ay no Y para saltar dijo juicio Amor Escuchá La banda de mi nene De SP Records Aún recuerdo tu sonrisa, y no me olvido de tus besos Y eso aún me tiene preso, preso de mi corazón Por las noches ya no duermo, por tu culpa estoy enfermo Pero ya no tengo tiempo, para sufrir más por tu amor Y no Ya verás que te voy a olvidar Y te voy de mi vida a sacar Y no podré perdonarte, si de mí tú te volastes Y mis labios, otros labios besarán Ya verás que te voy a olvidar Y te voy de mi vida a sacar Y no podré perdonarte, si de mí tú te volastes Y mis labios, otros labios besarán Y por mí tú llorarás Y ya verás que te voy a olvidar 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 Gracias por ver el video.